Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal... ¿de quién? Del Wanker, con G y con Q, ¿de quién más va a ser? Por favor. En el día de hoy tenemos mucho por comentar, siempre lo digo, pero es que siempre tenemos mucho por comentar. Esto de las noticias, la actualidad rojiblanca está que no para. Luis Suárez ha respondido a todas las críticas que hemos analizado a lo largo de esta semana. Mercado de fichajes, varios rumores de cara a este mes de enero, pero también de cara al futuro. Como todos sabéis, hay una larga variante de futbolistas que están jugando sus últimos seis meses de contrato con sus respectivos clubes y que a partir del 1 de enero eran totalmente libres de negociar con quien quisieran para firmar por ese club respectivo que quieran ellos negociar de cara al próximo mes de verano. Y obviamente, el Atlético de Madrid está aprovechando esta regla y a su vez no puede haber varios futbolistas de nuestra plantilla que también la estén aprovechando para firmar libremente por otros clubes, pero de momento, al parecer, ninguno de nuestros futbolistas está negociando con ningún club. No hay ningún tipo de rumor, ni siquiera, que es lo más sencillo. Luego está a ver la cosa de si es cierto o no, pero es que no hay ni rumores. Ni Saponich, ni Herrera, ni Felipe. Luis Suárez por ahí se comenta algo, pero vamos a ver, no hay nada más allá de Arabia Saudí, la MLS y demás. Surgió ahora último lo de la Premier League, pero Gerard Romero ni siquiera le dedicó minutos en su streaming. Simplemente puso un par de tweets y luego aclaró en una charla que tenía con Javi Martínez. Decía, oye, tranquilidad, que todo esto, si se hace, sería para el próximo verano. Pero no le dedicó ni un minuto a la información para sacar un clip o algo. Nada. A lo mejor... Esto ya es opinión mía, ¿eh? Porque a lo mejor Luis Suárez sigue teniendo como preferencia el Atlético de Madrid, pero simplemente soltó eso pues para... Vea la gente, ¿no? Que Luis Suárez pues sigue interesando en el fútbol de élite, en el fútbol europeo. Y no está para la MLS, Arabia Saudí y demás, sino que él puede seguir jugando. Y encima en la Premier League, la actual mejor liga del mundo. No lo sé, pero por lo que se ve por ahí, Luis Suárez no le ha dado tanta importancia a esa oferta que ya os dije yo que, joder, le vendría a él de puta madre. Fútbol europeo, fútbol de élite, seguiría cogiendo ritmo de cara a ese Mundial de Qatar. Aparte que le pagarían la ficha al completo sin ningún tipo de problema. Y de momento le ofrecen ser una persona... ¿Cómo es decirlo? Le ofrecen ser el líder, el líder, eso es. Le ofrecen ser el líder de la línea de ataque. No como aquí que cada vez va perdiendo más protagonismo con el paso de los partidos. Porque están trabajando más Mateus Cuña, Joao Félix, Ángel Correa... Lo tiene todo en el Aston Villa, mientras que aquí lo tiene todo bastante complicado. Pero, pero, repito, por la sensación que a mí me da por todo lo que he leído y visto y cómo lo he visto, me da la sensación de que Luis Suárez sigue prefiriendo el Atlético de Madrid. Simplemente preguntaros a vosotros qué es lo que pensáis. ¿Creéis que acabará en el Aston Villa? ¿Que acabará renovando? ¿Que no le va a renovar el Atlético de Madrid? Amigos, os leo por la caja de comentarios. Pero antes vamos, como siempre, con la actualidad rojiblanca. Por un lado, el CVC. Ya sabemos todos qué es esto, ¿no? Ese fondo de inversión en el que se metió la Liga Santander. Pues, a ver, no he dado yo mucho mi opinión. Pero vamos, por resumirlo rápidamente. Viene bien, como impulso económico, viene bien para intentar ponernos a la altura de las actuales grandes ligas que poco a poco le están quitando terreno a nuestra Liga Santander. Viene bien para que los clubes inviertan en temas de marketing, en temas también de salarios, de futbolistas, para poder tener un mejor equipo, para también reducir deuda y los ingresos que generes, centrarlos en el proyecto deportivo. Viene bien, la verdad. Suena bonito, suena bonito y lo que yo no entiendo es cómo tantos clubes, que esos respectivos clubes tienen su área directiva, ¿no? Con un montón de gente economista, gente que sabe, ¿no? De todo esto. ¿Cómo es que todos los clubes han aceptado este fondo de inversión? Porque es que se han simplemente opuesto Real Madrid, Atleti Club, Barça y a los Asuna, los clubes de socios. El resto lo han aceptado sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? No lo sé. O sea, a lo mejor porque, claro, hay una campaña brutal y desproporcionada de prestigio frente a este CVC. Pero, claro, ¿de dónde vienen? De medios afines al Barça, de medios afines al Real Madrid, a Florentino Pérez. Entonces dices, guau, es para coger con pinzas todas las barbaridades que están diciendo, sobre todo, y lo voy a decir, el que más se ha cebado a la hora de desprestigiar e incluso yo creo que roza la calumnia, ¿no? Las difamaciones es el OK diario, el panfleto del señor Florentino Pérez. Entonces, es complicado ver qué tanto de realidad en cuanto a todo lo que se habla de este fondo de inversión es cierto. Ahora, la palabra fondo de inversión nunca trae consigo a la larga beneficios. Todo lo contrario, siempre al final te acaba perjudicando y endeudando y un fondo de inversión nunca es todo lo que te dicen, no todo lo bonito que parece. Repito, a corto plazo parece una buena idea. Ahora, habrá que ver también si los clubes lo invierten bien y si de aquí a 10 años la liga se pone a la altura de la Premier gracias a este CVC, porque ya que te vas a endeudar a largo plazo, pues espero, lo dicho, que la liga haya crecido. Porque una cosa es que tú me pidas el 10% de mis beneficios, pero a lo mejor yo, gracias a esta inversión, paso a ganar en vez de 500 millones, 800. Oye, pues yo encantado, te doy el 10% de mis ingresos, porque gracias a ti he duplicado mis ingresos, o casi duplicado, o a lo mejor los he triplicado. Ahora, si no lo inviertes bien y apenas ganas y encima vas a tener que darle el 10% durante tantos años a este fondo de inversión, pues qué putada, sinceramente, qué putada. Entonces, ya veremos lo que nos acontece, finalmente el futuro, pero viendo un poquito de hemeroteca y cómo gestiona cada uno su club, a mí no me da buena sensación, ¿sabes? No me la da. Y aquí podéis ver que esto es una inyección inicial, esta primera inyección, porque van a ver más, una inyección inicial a la Liga Santander de 400 millones. Los clubes podrán comenzar ya a hacer realidad los proyectos presentados a la Liga para lograr un adelanto de 20 años en sus procesos de modernización. Bueno, pues ya veremos si el Atlético de Madrid puede centrarse más en poder hacer un mejor proyecto deportivo con esta inyección que va a recibir del CVC o si va a seguir poniendo excusas, porque es que he leído por ahí que ya el fichaje de Rodrigo de Pol y de Mateus Cuña, el Atlético de Madrid lo ha invertido antes de ingresar esto y que está endeudado y que con lo que va a recibir de inyección de este CVC va a saldar la deuda tras el fichaje de De Pol y de Mateus Cuña. Por eso digo, ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. En fin. Quiero comentar también esto, ya dejamos el tema CVC a un lado. Quiero comentar también esto. Saúl, el día que, esto ya lo comenté en el chiringuito audiovisual y ya di mi opinión, pero es que ha ido a más. A ver, el día que perdimos contra la Real Sociedad, fatídico día, Saúl tuiteó esto, nunca dejes de creer. Tiene razón, nunca hay que dejar de creer. La Champions, todavía seguimos vivos. Nunca dejes de creer. No digo que la ganemos. De hecho, yo soy el más pesimista, pero oye, es una realidad que seguimos vivos. Luego le dio me gusta a este tuit. Os digo una cosa. Estábamos en la mierda, pero desde que se fue Saúl, mucho más. Necesito que vuelva y no dejar de creer. Necesito esos golazos y esa garra. Hashtag vuelve Saúl. Y Saúl le dio al botón del me gusta y se hicieron eco todos los medios de comunicación. Por otro lado, repito, porque no solo se quedó ahí. Por otro lado, el día de ayer Saúl fue a ver al entrenamiento a sus excompañeros del Atlético de Madrid para mandarle ánimos. Hay un vídeo ahí, Rulando, que es de Jugones, que estaba por ahí en Belén Boli, que, a ver, ha sido un poco incómodo de ver porque Saúl no quería responder absolutamente nada a la prensa y había ahí una aficionada que la trató muy bien, la verdad, muy buen trato de Saúl hacia ella. La chica quería tomarse una foto con Saúl y le preguntaba, ¿qué tal? Y Saúl como que tenía ganas de responder, pero claro, estaba delante de la prensa y no quería responder a nada por la prensa que les miraba. Y miraba así a la prensa. Para que veáis en lo que se ha convertido a día de hoy todo esto del periodismo. En Inglaterra, que lo comentaba ayer en directo en Twitch con Ángel, con Jesús Medina, varios creadores de contenido, ayer se lo comenté. Dije, oye, en Inglaterra, qué curioso, ¿no? Porque mientras aquí los futbolistas huyen de la prensa, en Inglaterra son amigos y no amigos por intereses, como aquí, que si hay amistades son por intereses. No, son amigos de amistad, de verdad, amigos, nada de intereses. Son amigos muchos, periodistas y futbolistas. No hay más que ver cuando este hombre que está muy de moda ahora, del chiringuito de jugones, el José no sé qué pollas, este tío, es amigo del Kun Agüero, pero amigo, amigo de amistad. ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba en Inglaterra es a costumbres de allí, que son muy amigos todos y para que veas la diferencia con aquí en España, que es todo carroña, sacar titulares, es un asco, la verdad, es un puto asco. Yo entiendo que a veces hay que hablar, si hablas bien, mal de un futbolista, pero siempre con críticas constructivas. ¿Qué hacen en el chiringuito de jugones? Despotrican todo el día de uno, de otro, alaban a uno, alaban a otro, si ya no te cae bien ya no le alabo, si se pelea con Florentino Pérez ya no es tan bueno como yo creía. Un puto asco, la verdad, para que veáis en lo que se ha convertido, pero bueno, lo principal, Saúl está teniendo gestos muy bonitos a día de hoy hacia el Atlético de Madrid. Yo ya lo dije en el chiringuito audiovisual, Saúl, está muy bien el mensaje, pero tú, tú, tú lo admitiste en la entrevista de Ibai, tú fuiste el primero que dejó de creer. Yo creo que te habrás arrepentido de haber salido finalmente del Atlético de Madrid y a mí siempre me han dicho que es muy poco probable que vuelva a vestir la rojiblanca, pero si algún día la viste, yo creo que Saúl, pues, veremos una versión completamente distinta porque, vamos, tiene toda la pinta de que Saúl se arrepiente y como, por así decirlo, que ya ha aprendido la lección tras esa salida y esas entrevistas que dio, nada, vamos, nada más hacerse oficial, su fichaje por el Chelsea soltó todo lo que quería soltar, de que no quería ser lateral, que se iba a jugar en su posición y, oye, hasta el propio Tuchel ha visto que tienes condiciones ahí, ¿sabes? Pues, por mucho que te diga alguien de tu entorno, no, es que es mejor estar arriba para marcar goles, para destacar más. Pues, a ver, tío, a ver, a ver, aparte que mucho se enfada tu representante por cómo te tratan, pero si tan mal te trata un club, no sé por qué luego está como loco por traer aquí a Daniel Vaz, por ejemplo. Si tan mal tratamos a tus futbolistas, ¿por qué estás como loco por traer aquí a Daniel Vaz, otro futbolista que tú representas? Es que es todo tan raro, de verdad. En fin, ya cada uno que deje su opinión, como siempre, por la caja de comentarios. Vamos ahora con Luis Suárez. El día de ayer, por la red social de Instagram, respondió a las críticas. Subía esta foto, que era del partido del otro día, contra la Real Sociedad, y ponía lo siguiente. Los halagos debilitan. Joder, pues gracias, tío. Yo te halagué toda la anterior temporada, que lo puede decir aquí la gente, te halagué, pero vamos, como nadie, y resulta que te estaba debilitando. Vaya, por Dios, la crítica te hace más fuerte. Entonces he sido tu peor seguidor, tío, porque yo la temporada pasada te halagaba todo el puto día y te hice, vamos, una crítica, dos súper constructivas, o sea que he hecho mal mi trabajo. Bueno, gracias, Luis. Igualmente, te quiero mucho. Nunca dejaremos de trabajar para mejorar, porque es nuestro deber. Juntos todos saldremos adelante. Hashtag Aupa Atleti. Hashtag personalidad fuerte. Pues esperemos que a partir de ahora, ya que ha hablado Luis Suárez, tras tanta crítica, se centre, lo primero, en el Atlético de Madrid, que tanto hablaban ahí de la Aston Villa y demás. Además, repito, teoría mía, yo creo que le interesa más el Atlético, pero bueno, espero que a pesar de interese lo que le interese de cara al próximo verano, que esté comprometido y centrado en el Atlético de Madrid y que poco a poco se vaya ganando otra vez la confianza de los aficionados críticos con Luis Suárez, porque sí es cierto que, a ver, hay muchos que a lo mejor hacen críticas que no proceden, sobre todo en la prensa, como siempre, para que veáis, pero, a ver, lo cierto es que Luis Suárez lleva varios partidos sin generar ni un gol, que luego también puede ser que no le llegan balones, vale, pero ha tenido actitudes que eso no tiene nada que ver con que le lleguen o no balones, ha tenido actitudes que no son honestas, la verdad, no son honestas. Entonces, repito, espero que simplemente esté comprometido y centrado en el Atlético. Los goles ya llegarán, si es el mejor delantero de la década, y en el Barça y en el Liverpool y en el Ajax también ha tenido malas rachas y luego volvía, vamos, con tropecientos mil goles ahí a sus espaldas. Entonces, tranquilidad, tranquilidad, tranquilos, solo espero que esté centrado y concentrado en el Atlético. Ya está, nada más. Vamos ahora con Reinildo. Ya hablamos de él hace unos días, que sonaba como futbolista para fichar el próximo verano por el Atlético. Parece ser que el equipo que contaba hace unos días que sería este fichaje para el próximo verano, parece ser que ahora dice que no, que podría llegar ya en este invierno. Esto es lo que comenta. La salida del Mozambiqueño, que cumple 28 años este viernes, desde aquí, felicidades, yo los cumplo el próximo viernes, podría producirse, también los cumple hoy Melendi, cuidado, cuidado, me acabo de acordar, hoy los cumple, pues, oye, felicidades a todos, y a todos los que cumplís años el día 21 de enero, felicidades. Podría producirse quizás un poco antes de lo esperado. La única forma de evitar una salida libre sería un traspaso en este invierno. El Atlético le ha hecho una oferta al Lille para que el Mozambiqueño, que el miércoles marcó su primer gol en la Ligue 1 ante el Orient, se incorpore al Atlético de Madrid antes de final de mes. Como comentábamos antes, inyección capital de CVC, casualidades de la vida, días después el Atlético hace una oferta por el señor Reinildo. Fíjate, voy a comprobar una cosa, porque si no, me voy a cabrear mucho. Voy a comprobar si este hombre puede jugar de central, porque, a ver, hace falta un central, y me has tenido semanas y semanas y semanas diciéndome que no puedes traer un central porque no hay dinero. Y es en plan, tío, ¿vas a fichar un lateral izquierdo? ¿En serio? Me estás vacilando. Me estás puto vacilando. Yo estoy viendo ahora su perfil en Transfer Market y por lo que veo, este tío puede jugar de lateral izquierdo, interior izquierdo y extremo izquierdo. No sé, ¿seré yo que estoy... que estoy aquí delirando? No sé, pero es que no veo ni medio normal este fichaje en invierno. O sea, que se supone que no tienes dinero y te lo vas a gastar en un lateral izquierdo, ¿en serio? Oye, yo flipo, de verdad. Flipo, pero en colores. Una vez más, repito, por favor, vuestra opinión por la caja de comentarios. O sea, han hecho una oferta, pero ¿de cuánto será? ¿De 5 millones? ¿De 6? ¿De 4? Como lo de Daniel Bass. Solo así lo entendería, porque sí entiendo que, bueno, traes a este por 4 millones, un central no puedes traerlo por 4 millones. Pero vamos, yo me esperaría a verano para traerlo completamente gratis. Joder, macho. Queda por ver cuál será la actitud del Lille ante esta oferta. Aprovechar el entusiasmo del jugador durante otros 6 meses y dejarlo libre a final de temporada o perder al jugador inmediatamente pero recuperar una cuota del traspaso. Hombre, el Lille, como buen equipo vendedor, como el Benfica, el Dortmund o el Mónaco, debería dejarlo ir. ¿O no? Ya han ganado la liga francesa. Ya han hecho los deberes. Dejadlo salir por un poco de dinero. Bueno, ellos verán. Ellos verán. El sueco de 22 años, reclutado el pasado verano procedente del Groningen, se ha hecho un hueco en el Lille y empieza a dar satisfacciones. Pero a menudo ha jugado más arriba en la posición de extremo izquierdo de Jonathan Bamba. A ver, no sé qué rol podría tener en el Atlético. A lo mejor puede jugar más arriba, ¿no? Acompañando a Joao Félix y a Correa y Carrasco definitivamente lo tendríamos de carrilero. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Puede ser para una 4-3-3 o Joao en banda y Correa de 9. No sé qué están planeando, qué están tramando, pero igualmente, tío, me chirría bastante que vayas por un lateral y dejes ahí el central aparcado, tío, que David García son solo 20 millones, por favor. Mateo Moreto lo confirma, del Atlético de Madrid, habla con el Lille para enero como explica la equip. Reinil demandaba gana enteros y si no es ahora posiblemente será en junio. Ya nos explicarán qué rol tendría Reinildo en el Atlético de Madrid. Por el momento, simplemente os pregunto a vosotros, ¿os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué rol creéis que tendrá? ¿Qué creéis que puede aportar al Atlético de Madrid? Os leo Messi. Por último, Giuliano Simeone, el futbolista que todos esperábamos con ansias que debute con el Atlético de Madrid, según cuenta Medina, en el diario Marca parece ser que está cerca de salir cedido al Zaragoza. Hay gente que no le ha gustado esta noticia, pero oye, pues pasaría ya a jugar en el fútbol profesional porque él está a día de hoy en el Atlético B. Pues si el Atlético tiene un plan con él a largo plazo, pues no está mal la cesión. Yo lo habría cedido quizás a otro proyecto un poco más estable porque ponen por aquí que el Zaragoza está peleando por el ascenso, pero luego he mirado un poquito la tabla de clasificación del Zaragoza y está en mitad de tabla, o sea, yo no sé, lo quiere el Zaragoza y tiene ofertas de varios equipos, pero es que no sé, tío, pone aquí para salir cedido en los próximos días y que el que más lo quiere es el Zaragoza y es el que cuenta con más opciones de llevarse al futbolista. Unos 18 meses, pero repito, o sea, yo le habría llevado a un equipo, mira, vamos a ver ya por último y terminamos aquí el vídeo, chicos, vamos a ver cómo está a día de hoy la Smart Bank, pero ya te digo que el Zaragoza no está ni entre los 5, ni entre los 4, ni entre los 6, ni entre los 8 primeros, está ahí en mitad de tabla. A ver, mira, si fuese un proyecto para la próxima temporada empezando desde cero, vale, pero ahora, mira, aquí está, el Zaragoza está aquí en el puesto número 16 con 27 puntos. Si fuese a, por ejemplo, a la Almería, que puede que ascienda de una vez, me alegro por ellos porque llevan ya haciendo proyectos para ascender años y no ascienden, al Valladolid, al Eibar, al Tenerife, al Ponferradina, bueno, podría ser, pero bueno, al Zaragoza, no sé, son ellos los que toman las decisiones, son ellos los que deben tener más informes y si creen que lo ideal es el Zaragoza, pues nada, desearle desde aquí de verdad, mucha suerte a Giuliano Simeone en sus próximos proyectos, siempre lo he dicho, será una de las mejores personas con las que he podido hablar de todo este mundillo y chicos, hasta aquí todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo de este día, un vídeo completito con muchas noticias, crítica, opinión, sensación, como siempre, caja de comentarios, sé que soy muy cansino, pero me gusta mucho leeros de vez en cuando, hay veces que no tengo tiempo, pero os leo siempre chicos, siempre, nos vemos en un próximo vídeo, no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, darle al botón del me gusta y aquí me despido, venga, hasta luego.